Nuestro trabajo consiste en instalar un marco trágico y encontrarle el chiste. Por ejemplo, en esta historia nosotros vemos que un banquero o un tío de las finanzas muy avispado, con mucha servidumbre y mucha gente que lo atiende, se le ocurre decirle a sus mujeres, oye, ¿qué te parece si aprendes a cocinar y así nos ahorramos y despedimos a la cocinera? Y ella lo queda mirando y le dice, y tengo una idea mejor, ¿qué te parece si tú realmente aprendes a hacer el amor y así despedimos al chofer? Entonces, de alguna manera, siempre tenemos nosotros esa condición de, dentro de una situación que es trágica, que es conflictiva, donde hay una pareja que necesita unirse para conservar su familia y su amor, y tienen ideas que pueden tranquilamente entenderse dentro de un marco, por lo menos dramático, sino trágico, tenemos la posibilidad del alivio, tenemos la posibilidad del ingenio, y en este chiste precisamente el ingenio viene del lado de la mujer. Y esto no es una casualidad, porque hay en el mito occidental una clara enseñanza e idea de que la risa viene de un origen femenino. Fíjate tú que Deméter, la diosa de los cereales, cuando pierde a su hija Perséfone, porque Hades, el rey del submundo, la rapta y se la lleva a los profundos a vernos, Entra en depresión, Deméter entra en depresión totalmente, y no entiende muy bien cómo puede salir de esta situación, porque va a hablar con Zeus, y Zeus le dice, mira, tú eres mi hermana, pero también mi hermano es Hades, y en la familia nosotros no podemos darle la preferencia uno a otro, bueno, tu hija estaba mirando a los narcisos, se le dijo, ah, ¿de qué le vamos a hacer? Deméter acepta, se resigna, y se empieza a deprimir. Aquí nos va a decir a Urobindo, nuevamente, que ya te lo mencionaba el otro día, a Urobindo, poeta hindú, que existen también unos maestros de la decepción. Y Deméter parece ser, aunque es diosa, ser tocada por estos maestros de la decepción, que son enemigos del humor, son enemigos de que todo fluya, son seres que van a llamar otros, van a llamar también las fuerzas hostiles, que no tienen localización, que no están ni afuera ni adentro, o que más bien están adentro y afuera y tienden puentes entre una cosa y la otra. Deméter está deprimida completamente, y va a hablar con Zeus, Zeus le plantea lo que le plantea, y ella vaga por el mundo. Cuando Deméter vaga por el mundo, no hay cereales, no hay cosecha, es decir, si me deprimo yo, si te deprimo tú, bueno, es una lástima, pero digamos que no es tan grave, el mundo no se va a acabar. Con Deméter sí la cosa es grave, se acaban los alimentos y todo. De tal modo que aparece una mujer, una diosa menor, una sirvienta, Baupo, o Yambé también se le llama, ¿qué hace ella? Para abreviarte el cuento, ella se levanta las faldas y muestra la sonrisa vertical. De la sonrisa vertical parece que va saliendo una cabeza, pero no sabemos si es una cabeza fálica, o si es la cabeza de un bebé. Estamos pues ahí atendiendo y sin saber realmente qué sale de allí, pero eso le causa mucha risa a Deméter. Por alguna razón ella se rige mucho, se divierte con esta visión que tiene, y hasta cierto punto se da cuenta de su condición de seguir alumbrando la humanidad, de seguir dando vida a la humanidad. Y por otra parte recuerda un rito, que es el rito que hacían las vacantes, que era ponerse lo que hoy día llamamos un dildo, un dildo, es decir, un falo de madera y tal, y frotarse con otras mujeres, porque la fiesta de las vacantes era una fiesta de mujeres, no era una fiesta donde podían asistir los hombres. Y entonces, como la que tenéis aquí pronto, ¿no? Mañana y tal, que yo quería travestirme, quería travestirme con la fiesta, pero me habéis dicho que no, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo ha hecho Penteo, lo cuenta en la obra Las Vacantes de Eurípides, que Penteo trata de ir a mirar esta fiesta. Bueno, pero el asunto está en que en esta fiesta se frotaban las mujeres con esto, ¿por qué? Las secreciones femeninas fertilizaban la tierra, producían un gran humor, fluidez de todo el humor, una condición muy humorística, de mucha risa, y un avance del desarrollo humano, de toda la humanidad. En una fiesta que era privada de las mujeres se producía un avance de toda la humanidad, porque se producía un despertar de la conciencia en esta fiesta, y una unidad. Bueno, todo esto ocurre con la risa de Demeter. Y cuando Demeter ríe, la humanidad empieza a florecer nuevamente. Y entonces puede negociar con Zeus, y va a decirle a Zeus, oye, tú serás muy hermano, serás muy rey de todo lo que tú quieras, y Dios de todo lo que tú quieras, pero también yo soy diosa, ya tú o me devuelves a mi hija o aquí va a haber un problema serio. La risa traía y presentaba lo serio de la situación. Entonces, pues, bueno, Zeus se ve en este asunto, tú sabes que Zeus era muy galán, él había andado con una, con otra, con esta vez, se encuentran miles de historias de Zeus. Bueno, tiene que ceder, tiene que ceder y dice, bueno, tu hija va, que hable con... unos dicen en el mito que habla con Efestos, que baja el viejo a hablar con ella, y otros dicen que en realidad viaja Dionisios. Para efectos del teatro, para efectos del payaso, nos conviene más la historia de Dioniso, que ella baja, negocia entonces con Hades, él baja, Dionisios negocia con Hades, y dice, bueno, Persefone sube durante seis meses del año a florecer, a hacer que la risa vuelva, a que la primavera... O sea, Persefone como Proserpina, que es el mismo, que es un distinto nombre para una misma divinidad, es la diosa de la primavera, de los primores, de lo que florece, de aquello que da vida a la naturaleza. Entonces, bueno, como es un mito agrícola, tenemos a Persefone, Proserpina, Core, tres nombres para una misma divinidad, la tenemos durante seis meses sobre la tierra, floreciendo, alegrando la vida con su madre Deméter y con todas las otras divinidades, y otros seis meses está abajo también, que son los meses que necesito una semilla para dar a luz. ¿Cuál es el día de los payasos? ¿Cuál es el día de las payasas? ¿Cuál es el día...? Pues bueno, está vinculado con los misterios de Leuci. Y entonces, si hay un día del payaso, habrá un día de la payasa, habrá un día de la fufona. Y ya estamos sabiendo que, pues, ese día está vinculado con una fiesta que es la fiesta de los locos, la fiesta de las locas. De tal modo que dejemos todo diciembre como una festividad maravillosa, época de carnaval, época de la alegría. Y tratemos de desvincular estas fiestas que a veces se inventa Google o que se inventa las grandes empresas para vender. Porque si la venta tiene la importancia y un sentido, la transacción a nivel de lo amoroso, a nivel de la amistad, es fundamental para la vida, no solamente para la venta de los productos y de las cosas, sino para la relación de los seres humanos, de lo que llamamos, y vamos aquí a hablar de otra cosa, de lo que hemos llamado, en lugar de la vulnerabilidad, de la cual se habla mucho, la vulva virilidad, esta condición en que vulva y lo viril entran en una negociación, en una relación. Me ha sorprendido mucho el vínculo que existe entre la sabiduría del payaso, la sabiduría de los idiotas, la sabiduría de los chistes y esta especie de paradoja que encontraríamos en ver al clown como el tonto, como el que hace y trabaja sobre la teoría del fracaso, como el que nunca tiene éxito en nada. En una sociedad como la nuestra, en que el éxito es puesto a unos niveles de estrés para la ciudadanía, para la convivencia tan, tan agresivo, resulta fundamental encontrar el placer en una negociación para equilibrar las fuerzas de, por una parte, la torpeza y la habilidad, la idiotez y el ingenio máximo, la ignorancia absoluta de todo y la claridad e iluminación. Veo yo que la labor que hoy en día están realizando, por ejemplo en Acapulco, Gilberto Valenzuela, un médico que está trabajando con una serie de científicos, médicos, estudiantes de medicina y su relación en el kilómetro 39, por ejemplo en Acapulco con la comunidad y donde tienen huertos y donde plantas medicinales florecen allí y están curando con eso, mientras la medicina está admitiendo ya el uso de plantas medicinales, creo que es de la mayor importancia para entender lo que se llamaría una especie de epistemología del saber, es decir, ir a los orígenes de las cosas para descubrir que la ciencia viene de la experiencia y que los saberes ancestrales están dando a luz en estos momentos la manera, el avance científico, la manera en que la ciencia descubre nuevos campos y nuevos territorios, como por ejemplo el territorio de la risa y la liberación de endonfinas, oxitocina, es decir, hormonas que realmente van nuevamente a la idea antigua que había de los humores, que los médicos indagaron en la Edad Media, que hablaron del humor, de la bilis, de lo atraviliario, que hablaron de la flema, que hablaron de los distintos fluidos que en el cuerpo producen esta capacidad de equilibrar. El equilibrio me parece en este momento fundamental, fundamental para poder entender el trabajo del clan. Nuevamente otro chiste que cuenta un vendedor, un agente viajero, y nuevamente fíjate tú el papel de la mujer aquí en este chiste, un vendedor viajero va, sale a hacer su trabajo de vendedor de agente viajero, ha hablado con su mujer y ha arreglado las cosas con su mujer antes de irse, que no estaban tan bien parece, él se sentía muy engañado por ella, parece ser que ella sí parece que lo engañaba un poco, y entonces se parte y se le olvida algo y entonces vuelve, y entonces se encuentra la mujer en la cama con un enano, y le dice, pero toma la escopeta agresivamente, valentemente la apunta y le dice, tú juraste que jamás ya, nunca más me engañaría, y ella le dice, pero hombre, ¿no te das cuenta que estoy intentando dejar el vicio poquito a poco? Progresivamente ella de alguna manera intentaba esto, entonces claro nos damos cuenta que en esto de las lealtades, en esto de las fidelidades, en esto de los compromisos, se puede ser muy estricto, y al mismo tiempo se necesita ser muy flexible, creo que el humor es nuestra, vamos a decir, arma, mira nuevamente utilizo una paradoja, un arma de flexibilidad, un arma que nos permite conquistar la paz de la alegría, acabamos de hacer una obra ahí en Manizales, la paz de Aristófanes, donde se reúne un grupo de zarrapados, y parten a liberar a la paz que la ha secuestrado, ¿quién la ha secuestrado? Poleo, ¿quién es Poleo? La guerra, simboliza la guerra, la ha secuestrado y se ha llevado la paz, porque la paz está muy buena además, entonces el tío ha dicho, bueno me la llevo allá, disfruto de la paz mía, pero la paz es mía, es privada, es propiedad privada mía y tal, y además se va con Opora, con otra que la ayuda allá, y no quiere que esté sola la paz, otra diosa de la naturaleza, entonces parten estos zarrapados, ¿dónde parten?, ¿en qué modo? Dice, bueno partirán en un Pegaso, en un caballo alado, mítico, precioso, blanco, hermoso, no, se van en un cucarrón mierdero, que también vuela, y van al Olimpo en un cucarrón mierdero, y entonces van a empezar a negociar allá con el que está custodiando, que es precisamente Hermes o Hephaestus, que es el mismo. Esta figura es un trickster, se llama trickster, es la palabra en inglés que se utiliza para decir burlador, entonces el espíritu de la burla es fundamental en este trabajo que estamos viendo, entonces veíamos a la mujer esta, el marido se sentía burlado, ella era una burladora, desde el punto de vista incluso de la obra Juan Tenorio, aquí tenemos una Juana Tenorio, una que le pone los cuernos al marido como le da de bien en gana, porque bueno, qué sé yo, será más joven, será más libre, tendrá necesidad, en fin, y entonces sentimos, tanto con la paz de Aristófanes como en el chiste, como en este relato que estoy haciendo, la necesidad de vincular aquellos valores más altos de la existencia humana, que se oponen decididamente de una manera clara a la agresividad de este mundo, como decíamos antes, que te plantea el éxito como lo único, por lo tanto la competencia y como tienes que competir para ese éxito, entonces te enfrentas de cualquier manera, y si te enfrentas de cualquier manera, sacas las armas, y cuando sacas las armas se acabó el humor, se acabó la risa, se acabó la alegría, se acabó el amor. En este camino aquí de estar en Cracovia 32, que veo que es un sitio mítico, es un sitio maravilloso, donde están aquí grandes colegas, grandes payasos, Abner, Essen, Gergadi Uther, no sé si Leo Bassi también, o por lo menos he estado muy cerca de vosotras, aquí en México así que he estado, y bueno, aquí tengo lo que dice Pepe Villuela, Pepe Villuela, un payaso español, sobre este libro, que es el producto de muchos años de trabajo, primero luego de un doctorado, y luego de un trabajo que hicimos con Emeterio Díaz, en la Real Escuela Superior de Antidramático, de publicación de un manual para la risa, se llama El payaso en la academia, y voy a leer no lo que digo yo, sino lo que dice Pepe Villuela, dice, este libro es un viaje en busca de la risa perdida, así se llama la tesis doctoral, en busca de la risa perdida, en él se proponen nueve categorías de análisis, para llegar a la esencia del espectáculo, y concebirlo en todas sus facetas, entonces conjuga erudición y praxis, dice, nos sumerge en una atmósfera en la que lo racional, abre la puerta a la irracionalidad del payaso, iconoclasta, es la reconstructor de nuestra más honda y humanidad. Armoniza entonces el rigor de lo académico este libro, con la pasión desbordante de quien reivindica el valor regenerador de la comedia. Entonces, El payaso en la academia, esto aquí estoy, pues es la... La máscara inevitable, esta es la máscara inevitable, la que uno se levanta, de la que yo me levanto todos los días con ella no puedo evitar. Bueno, lo que en este libro plantea, está vinculado a un flujo de conocimiento que se ordena en torno al eneagrama, al eneagrama de las pasiones. Hay siete pasiones, hay nueve pasiones, como son las siete de los siete pecados capitales y las dos que agrega Evagrio Póntigo, que es la cobardía y la vanidad, más los siete pecados capitales. Pero existen también siete caracteres que plantea el maestro Oscar Hichaso, que funda el Instituto Arica en Chile, en el norte, cuando hace un trabajo que se llama El desierto, Alcola Cuber, bueno, pues autoridades como Claudio Naranjo, por ejemplo, que era discípulo en esa época de Franz Spirol, y todos los que tenían que ver con un tipo de análisis transgeneracional y también un tipo de psicología holística. Y entonces, en estos nueve caracteres que están vinculados con el eneagrama, voy a nombrar tres, por ejemplo, el sobre adaptado, que es un carácter del perezoso, está vinculado también a la comedia del arte. Salto, aquí damos un salto mortal, acrobático, al vínculo del eneagrama con la comedia del arte. No es un invento mío, por cierto, es un invento del maestro. Digamos, tampoco es un invento, es un descubrimiento del maestro Hichaso y luego de Claudio Naranjo, que tiene un texto muy interesante que se llama Enneagrama de la sociedad, y muestra al Pulichinela, Gandulla también, otro carácter, vinculado a la pasión de la pereza. Pecado capital, la pereza, carácter, sobre adaptado, perezoso. En el otro extremo del triángulo tenemos a los enamorados de la comedia del arte y tenemos en el carácter a un mentiroso, a un, como decir, sobre eficiente, eso es. Un sobre eficiente, una persona que está con los móviles aquí, en la otra acá y en la otra acá, y está permanentemente intentando, pues, en esta línea del éxito. Bueno, ahí están los enamorados de la comedia del arte. Y en el otro extremo del triángulo, no voy a nombrar sino tres de los nueve, para no dar la lata, tenemos al capitano, capitano cocodrilo, capitano escarabombardón, roca de ferro, es decir, el gran panfarrón, el panfarrón español que era percibido en la comedia, en Italia, como los invasores españoles. Aquí sabemos bastante de invasiones en nuestra América, en nuestra América antigua, como sugería un amigo hace poco llamarla, más que precolombina América antigua, América ancestral, una América esencial, diríamos. Y entonces, ahí tenemos, en este libro, que da cuenta de nueve espectáculos montados en la Real Escuela Superior de Este Dramático, y trabajados cada uno de esos espectáculos, con posterioridad, por cierto, no partillo con este esquema, sino que, más bien, cada uno de esos espectáculos fue ordenándolos, luego de haber realizado ya la experiencia práctica en este enneagrama. Poniendo, por ejemplo, en cada uno de los puntos del enneagrama, estoy hablando nada más que del triángulo, para no alargarme, en el punto número nueve, el mito, es decir, cómo en cada proyecto es necesario contar, tener un mito. Empecemos en una obra maravillosa, como el Edipo Rey, y nos daremos cuenta que ahí hay un mito. Tenemos la historia del hijo de un padre que mata a su padre y se acuerda con su madre, así de sencillo. ¿Qué ocurre en el rito con ese mismo mito? Ocurre que no es tan grave deshacerse del padre cuando hay una sociedad matriarcal, pero sí es muy grave matar a la madre. En cambio, no resulta tan grave ese cariño amoroso de la madre por su hijo. De tal modo que, en este rito, la realización de esa historia, el cuento de esa historia, a este Edipo desentrañando el enigma, el enigma, ¿no? Edipo logra hacer avanzar y alejar la peste de su sociedad. Entonces, poniendo en movimiento el mito, a través del ritual, logramos resolver muchísimos problemas que se nos plantean en la escena. Y al otro lado del triángulo tenemos la máscara, es decir, ¿quién realiza esto? Bueno, pues está Iocasta, está Laios, está Edipo, ¿vale? Entonces, este libro está planteando de una manera práctica las resoluciones que se plantean en los proyectos y en el escenario. ¿Cómo lo haces para darte cuenta cuál es el sistema de interpretación que vas a ocupar? ¿Se trata de bufón, de clown, de melodrama? ¿Se trata de tragedia? ¿Se trata de un drama o de un melodrama? En fin. ¿Cuál es la estructura dramática? ¿Esta historia empieza por el final? ¿Empieza estando todos muertos y entonces empezamos a vivir? ¿O empieza la historia de un niño que va creciendo y tal? Y nos vamos al contexto y vemos qué es lo que nos determina hoy en día. ¿Qué escribiríamos nosotros en México en el gobierno de Manuel López Obrador? ¿Qué diríamos? Determinados por la política que se tiene. ¿Es esto mejor que la época del PRI o no lo es? ¿A qué le hablamos? Le hablamos a los niños, le hablamos a los adultos, le hablamos a la familia. Y luego también descubrimos otra categoría, que es la categoría de las ágelatas. Esto sí que me gustaría y que en este libro queda muy claro. Saber que existen en este mundo los ágelastas. ¿Quiénes son los ágelastas? Los incapaces de la risa. Los que consideran que toda la risa es una estupidez y que debe ser dejada fuera del asunto. Fuera de la academia, fuera de la medicina, fuera de la ciencia. Y es grave el asunto porque actúa como confederación. Cualquier investigación que tú te planteas te la van a financiar sea seria. Y si tú dices, es una investigación sobre la risa, pero es muy seria, ¿eh? Pero es sobre la risa. Es sobre un buen humor, sobre el cachondeo, el no tomarnos las cosas tan... Porque resulta que no es tan serio ser tan serio. Claro. Entonces, aparecen estos personajes en todas partes. Y no solamente fuera, sino que también dentro de nosotros. Y dentro de nosotros hoy en día existe, y ya con esto termino, un nombre que no solamente es ágelastas, sino que ya hoy día está muy tipificado. En nuestra cultura americana, entre los opis y los sunnis, se les llama huético. ¿A quién? A los caníbales espirituales. A aquellos que van por el mundo tomando a los demás todo lo que les hace falta para ellos sin dar absolutamente nada. Pistago, creo que se llamaban entre los Ochoa de Brasil, al caníbal blanco. Muy conocido porque llega depredando y arrasando con la selva amazónica. A Uruvindo le llama a estos fuerzas hostiles. ¿Por qué son fuerzas hostiles? Porque no están solamente afuera, sino que también están adentro. Porque parece, a través de la sugestión, que fueran ideas tuyas propias. Es el que te habla en la oreja y te dice, uy, tengo que salir al escenario. Es que te da terror, es que yo no quisiera salir, es que sabes que me... Es decir, de alguna manera el sentido también de la culpa. Todo aquello que está adentro y fuera y que se comunica con nosotros de una manera subrepticia y que le llamamos huético, es una figura muy tremenda y está vinculada con la culpa. Y los ángelastas están vinculados con la culpa. Para terminar te cuento el último chiste, que es una cebolla que está mirando a un sauce llorón. ¿Sabes? El sauce llorón está allí, la cebolla lo mira y le dice, espero que no estés llorando por mi culpa. Muchos besos y muchas alegrías para vosotras. Muchas gracias por vuestra magnífica hospitalidad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!